Para saber el final o comprender el final hay que saber el principio ¿Quién era este muchacho? La pelea con Nino Benvenuti se formaliza en el restaurante Corrientes 11 de la vecindad de Lunapal Llegan a Buenos Aires Bruno Amaduzzi que era el manager de Nino Benvenuti y Rodolfo Sabatini que era el promotor de boxeo de Italia uno de los promotores de boxeo de Italia Estaban interesados en saber respecto de Monzón quien figuraba en el ranking mundial Estaban necesitando a alguien que sea flojo digno de que Benvenuti le gane frente al público italiano en Roma en el Palazzo del Sport Lecture les dijo que Monzón no estaba a la altura de Benvenuti que no podía garantizar que sea un gran espectáculo Para mí es un halago dijo Lecture que ustedes le den la posibilidad a este muchacho este muchacho tiene la mano lastimada es un muchacho con una vida difícil el boxeo ha sido un recurso una oportunidad de vida la gente acá en la Argentina está acostumbrada a otro tipo de show Nicolino Loche, Bonavena solo hay que tener cuidado de una cosa si te engancha te duele o te enoje porque la única virtud que tiene el tipo es que pega fuerte Dino Benvenuti nos contaron que es muy peligroso bueno para mí para mí no es peligroso yo también soy peligroso para él porque yo pego con las dos manos cuando Monzón viajó a Roma para pelear no hubo ninguna empresa que se presentara a pedirle a Lecture los derechos de transmisión de radio ni mucho menos los derechos de televisión era una masacre Lecture hizo una pelea de despedida de Monzón en una par frente a Candy Rosa y fue muy poca gente ganó por knockout pero ni siquiera recibió el aplauso de la despedida un vítore una banderita un cantito nada se fue en la mas absoluta frialdad Benvenuti era un boxeador clásico que tenía muy claro que el misterio del boxeo descansa en tres factores un jab de izquierda para abrir el camino una derecha cruzada en distancia corta para provocar el knockout y el manejo con piernas prodigiosas para estar siempre en la distancia elegida cuando suben a la balanza y Monzón da el peso Monzón se saca hasta el slip para poder dar la categoría y Benvenuti sube a la balanza y lo da con holgura pero comete un error Benvenuti cree que Monzón es normal y entonces le da una palmada en la nalga en signo de afecto de reconocimiento le toca la nalga cuando está en la balanza Monzón gira bruscamente le clava la mirada eso no era show para la televisión como en Las Vegas Monzón sintió que tocarle la nalga era ofenderlo era tocarle el espíritu como un hombre le iba a tocar una nalga afectuosamente y entonces nos dimos cuenta de que la mirada que le cruzó a Benvenuti fue una mirada que hizo que Benvenuti reflexionara dándose cuenta de que iba a pelear con alguien diferente de quien le habían dicho que venía a pelear para ganarse unos mangos y tener en el récord una pelea por el campeonato del mundo de la mano de Amilcar Brusa las consignas eran tres a a no ir a pelear nunca a la media o a la corta distancia b aun cuando se generara una situación favorable no jugarse no tomar riesgo c trabajar sobre la energía de Nino Benvenuti para desgastarlo desbastarlo erosionarlo y así le ganó la peli así fue también la presión con la réplica de esa tremenda de Monchon Monchon campeón del mundo con su famosa derecha que llegó a decirlo en un momento en que ya solo la imagen puede describir lo que nosotros no podemos narrar con palabras se celebró con euforia se celebró Sin excesos, lo último que hizo Monzón esa noche fue volver a hablar con su mujer, Mercedes García, pelusa, decirle como frase elemental Te dije que iba a ser campeón del mundo, te dije que iba a ser campeón del mundo En llenar la heladera con viña de orfilia, que mañana salimos para allá Una multitud de entusiasta aguardó el arribo del pugilista Carlos Monzón Consagrado campeón mundial de los medianos, luego de su victoria fulminante sobre Nino Benvenuti Este muchacho era un niño pobre de la marginalidad del barrio La Flecha De la localidad de San Javier, en la provincia de Santa Fe Que había nacido en el piso apisonado de tierra A su madre la ayudó a parir una comadre Su padre estaba en un boliche Cuando le fueron a avisar que había nacido su hijo Carlos Monzón La borrachera del padre era tan grande que casi como que lo advirtió recién al día siguiente al llegar a su casa ¿Qué comida? Se cazaban armadillas, liebres, patos salvajes, muy humildes, muy pobres, muy instintivos A través de muchos años y de muchos sacrificios ¿Tiene un valor muy especial el dinero para vos? Bueno, la verdad que sí, porque yo he sufrido mucho desde chico y toda mi familia Entonces yo no quiero desperdiciar esta oportunidad de invertir bien la plata Recuerdo Monzón después de la segunda pelea del cinturón Lauce Esa noche fui al camarín Me presenté, lo saludé Esperé que se terminara de duchar Y cuando volvió a vestirse Le hice dos o tres preguntas Normales, nada especial Y me contestó todo con monosílabos Pero me llamó la atención su convicción Porque yo le pregunté Monzón ¿Hasta dónde cree que puede llegar? Y él me dijo A esto le gano a todos El boxeador Que habremos de ver de aquí en adelante en el ring De quien habremos de hablar Viene de una vida De instinto e intuición El boxeo Le cayó Como una bendición No podía ser otra cosa Había nacido Peleando Se había criado Peleando Había crecido Peleando Y habría de morir peleando Peleando Gracias por ver el video.